Y como habíamos prometido mis hermanos de que este día sería un día glorioso con un contenido sumamente espiritual pero de mucho conocimiento también. Hoy tengo el honor, me hago acompañar de una mujer muy valiosa, una mujer experta en la conducta humana, una psiquiatra muy reconocida, una mujer de ciencias pero sobre todo una mujer de Dios y estaremos tratando con ella, conversando, todo lo que son las enfermedades mentales y la fe, enfocándonos un poquito más en la depresión. Así que no me hago hablar mucho y dejar que ella lo haga con sus propias palabras. La doctora, psiquiatra y católica, una mujer de Dios, Mircia Pacheco. Bienvenida doctora. Sí, muchísimas gracias por invitarme Ennis, gracias, un saludo a todas las personas que ven tu programa. Gracias doctora. De inmediato doctora, a mí me gusta muchísimo conversar sobre ciencias. Yo soy dentista y verdad como que siempre queda en uno ahí un poquito de ese deseo de conversar sobre estas cosas pero en este proyecto procuramos integrar, como lo dice el nombre, vida integral. Procuramos integrar todas las etapas del ser humano, la parte espiritual, la parte de crecimiento familiar y personal y todas las áreas. pos pandemia, nosotros nos hemos visto como humanidad, como seres humanos, cada uno con frentes abiertos. Y yo quisiera comenzar preguntándole a usted, ¿cuál es su punto de vista? ¿Cómo se ve la humanidad? ¿Cómo se ve sus pacientes, los que van a su puerta todos los días? No solo desde la ciencia, sino de la mujer de fe detrás de la psiquiatra. Así es, me gustaría contarles a todos ustedes que yo soy la coordinadora del dispensario de Nuestra Señora de Lourdes, de la Pastoral de la Salud. Como sabes, la Pastoral de la Salud es la parte de la iglesia en interacción y específicamente trabajamos con personas, en nuestro caso, que han perdido su salud mental y hacemos un trabajo pues de la mano de nuestra coordinadora Sor María Trinidad Ayala, la querida Sor Trini, que todos sabemos que es un motorcito que mueve tantas energías y tantos recursos positivos. La Pastoral de la Salud, quiero mencionar que tenemos, hacemos un trabajo y tenemos más de 100 dispensarios distribuidos en toda la geografía nacional. Lo que nos toca a nosotros tiene que ver con la parte específicamente de la salud mental. Y como decías, desde el punto de vista integrar lo que es la salud mental con nuestra espiritualidad. Nosotros como católicos sabemos que algunas veces el católico o a la persona espiritual en general se le hace difícil aceptar que pueda tener algún trastorno mental porque se siente como si estuviera traicionando a Dios, traicionando a su religión y no es así. De hecho, nuestra iglesia ha realizado congresos para enfocar y estudiar el tema de la, sobre todo de la depresión, además de todas las otras enfermedades mentales, pero específicamente en cuanto a la religión, la pastoral de la salud de pontificio realizó un congreso en el decimo octavo congreso donde su santidad Juan Pablo II habló acerca de la importancia de que el cristiano entienda que no es una falta de Dios, sino que entendamos que es una enfermedad y que como cristianos católicos debemos enfocarla como una enfermedad. Claro está que el que está cerca de Dios pues tiene una, tiene algo que le ayuda a sobrellevarlo, pero es muy importante porque algunas veces las personas piensan que están traicionando a Dios al hecho de buscar una ayuda médica y todo lo contrario se ha demostrado científicamente por estudios realizados en universidades de Estados Unidos, específicamente la Universidad de Chicago, realizó un estudio donde verificó que las personas que tienen depresión responden mejor al tratamiento cuando además tienen su fe. Bendito sea Dios. Usted me ha quitado la próxima pregunta de los labios. La siguiente pregunta iba en el entorno desde cómo ve usted como psiquiatra y como católica cuando llega un paciente con alguna patología a nivel mental que tiene fe, conocimiento de Dios, ¿verdad? Tiene una relación con Jesús versus aquellas personas que no buscan de Dios. Ahí va en torno a eso. Con toda esta crisis mental, ¿verdad? Crisis en todos los sentidos, pero más que nada mental, doctora. ¿Cuáles son esos síntomas, esas, cuáles son esos detalles que nuestros televidentes, nuestros hermanos que están escuchándonos en este momento pueden notar y decir, si me está pasando esto, ¿debo asistir a la psiquiatra? No solamente ir a orar, claro, como usted bien lo ha dicho, pero además debo ir a la doctora. ¿Qué es eso? Así es. Las enfermedades mentales son un grupo de enfermedades muy ubicuas. Están en cualquier parte de la población, tanto en las personas que tienen un buen nivel económico, como en las personas de sustrato más bajos, tanto en las personas que cultivan cualquier tipo de ciencia, porque a veces las personas a veces lo ven hasta como un castigo. Y ya nosotros tenemos que entender que científicamente está comprobado que hay unas bases biológicas en todas las manifestaciones mentales. De hecho, hay muchas familias que sufren generación tras generación manifestaciones, por ejemplo, de depresión, pero también se ha estudiado que hay personas que en su familia pues no se verifica, que más nadie haya que no se sepa, que más nadie haya tenido, por ejemplo, alguna depresión. La depresión tenemos que aprender a identificarla. ¿Cómo la identificamos? La tristeza es el síntoma cardinal y la tristeza puede estar, puede ser algo pasajero. Todos en algún momento, todos los seres vivos en algún momento experimentan una pequeña disminución de su estado vital, hasta las personas, las plantas, los animales, los que tenemos mascotas. ¿Cuándo deja de ser normal, doctora, esa tristeza y pasa a...? Cuando esa tristeza es momentánea, pasa en un día, en un rato, se puede considerar como algo normal, pero cuando esa tristeza persiste por más de dos semanas de forma continua, casi todos los días, durante casi todo el día, y además se hace acompañar por otros síntomas como son problemas al dormir, quizás la persona pierde el sueño, escuchamos esto, duerme menos, o también puede ser lo contrario, la persona que tiene hipersomia, que duerma más, eso también es una señal. Alteraciones en el apetito, las personas que dejan de comer pierden peso, ojo, muchas personas hacen lo contrario, entonces aumenta la ingesta y aumentan de peso, con lo cual va a aumentar su depresión, porque se ven en su físico que están perdiendo su forma vital, su forma natural. Qué interesante, doctora. ¿Qué hacer con esos pacientes, hermanos, amigos, esposos, pareja o cualquier persona a nuestro lado, que vemos que presenta estos síntomas, que está comiendo de más o que no está durmiendo, que está triste, apagado por más de dos semanas, pero que se niega a ir a un psiquiatra, porque dice, yo no estoy loco, o dice, yo voy a orar para que Dios me sane. Yo sé que Dios te puede sanar, pero escuchemos del acto de la doctora. Eso dentro de otras sintomatologías, porque las personas también, debo mencionar, pueden empezar a sentirse inútiles, o comenzar a dejar de hacer sus trabajos, o intentar dejar de asistir, o hacer el trabajo menos productivo de lo que estaban acostumbrados a hacerlo. Y el síntoma más preocupante para nosotros son las ideas de muerte. Las personas comienzan a tener una idea vaga de muerte, ¿qué yo hago aquí? Yo soy una carga para mi familia. Eso es una alerta. Empiezan a pensar, quizá yo estaría mejor, o quizá descansaría si estuviera muerto, y comienzan a tener ideas suicidas que luego pueden pasar a tomar una forma de decir, bueno, lo voy a hacer de tal manera, y luego llegar al suicidio consumado. Ojo, este es el síntoma con el cual no podemos ni siquiera darle pie a un solo momento de que persista. Entonces, ¿qué puede hacer la persona? Si identificas estos síntomas que yo te estoy enumerando en ti mismo, importante saber pedir ayuda, saber acercarte, por suerte que dentro de las comunidades católicas, las personas que asisten a comunidades, tienen sus hermanos de comunidad, tienen sus guías de comunidad a quienes se le pueden acercar, tienen sus párrocos en las parroquias que muchas veces son la primera fuente y que nos refieren pacientes, porque ellos también saben y están conscientes de que la persona necesita la intervención. Esa pregunta no puedo dejar de hacerse, la doctora le pido disculpas, porque en el correo que hemos puesto para que las personas pregunten y nos motiven, siempre llega esta pregunta y es, ¿cuándo un psiquiatra determina que una persona no tiene una opresión, una obsesión o posesión, porque la iglesia nos habla de eso y lo que sí tienes es una enfermedad mental? Usted, como psiquiatra y como mujer de Dios, el momento en el que dice, mira, tú no tienes un problema psiquiátrico, tú tienes un problema, o sea, usted enviarlo a un sacerdote o un sacerdote enviarlo a usted. Es que no tiene que ser una cosa o la otra, Hermis, más bien es un conjunto, es un equipo. Por eso te decía que las personas que tienen creencias responden mejor al tratamiento antidepresivo, porque como lo dice el santo padre, el padre Francisco, el papa Francisco, pues nos dice que está el don de la oración, el don del acompañamiento, el don de la ayuda y hay que buscar ese acompañamiento médico. O sea, no es que no estamos divorciados, más bien formamos una misma familia, un mismo equipo y ahí es donde está el éxito en que el paciente se recupere, porque las personas piensan que una vez diagnosticado con depresión va a ser depresivo toda la vida y no es así. La depresión es una enfermedad y como tal se cura. ¿Algún caso, doctora, finalmente, que pueda usted citarnos así a nivel de fe en el que usted ha trabajado en conjunto, pues con la iglesia, como mujer de Dios, ¿verdad? Con el párroco, con un guía espiritual, con una religiosa o religioso que pueda contarnos, que podamos edificar a alguien que nos esté mirando, que dice, mira, eso que está diciendo la hermana Hermes o la doctora Mircia, yo me vengo sintiendo así, yo estoy triste, yo estoy desolado, puedo acercarme al párroco, puedo acercarme a cualquier hermano de comunidad y también, pues, al profesional. ¿Pudiera usted contarnos alguna experiencia en ese sentido? Son muchos los testimonios que nosotros tenemos, pero muy recientemente hemos estado asistiendo a un joven que tiene mucha fe, que es un servidor fiel dentro de su comunidad, de su iglesia, que le gusta ayudar, que es un empresario, no puedo dar más datos de él, pero estaba sintiendo una depresión muy fuerte y, por suerte, se acercó a nosotros, pudimos hacer una intervención, pudo estar unos días apartado, ingresado, y ya está recuperado completamente, reinsertado a su vida empresarial, a su vida laboral, y son muchos los testimonios. Entonces, yo ahora le digo, ahora te toca dar testimonio. Amén. Me quedo con muchas cosas, doctora. Me quedo con toda la información que nos ha dado edificante. Para mí, yo sé que para nuestros televidentes, también para nuestros hermanos, esas señales de alerta que tú estás viviendo, crees que estás triste y que va a pasar en unos días, si no pasa y comienzas a ver estos síntomas que usted muy bien, doctora, de manera muy clara nos ha dicho, busquen ayuda. Buscamos ayuda en la oración, encontramos ayuda en la Virgen María, en los santos, son intercesores, ¿verdad? Pero también están los doctores, están los expertos para tratarnos, para ayudarnos. Las enfermedades mentales no tienen que ser un tabú. Están ahí y estamos en unos tiempos en donde cada vez lo vemos más. Pero yo me quedo con esa frase que usted dijo. Cuando los pacientes con alguna enfermedad mental tienen fe, responden mejor al tratamiento. Doctora, finalmente, no puedo dejar de preguntarle esto, aunque creo que usted será sirvo en nuestro programa, porque ya se nos quedan muchos puntitos. Si usted como psiquiatra, como mujer de Dios, tuviera Jesús físicamente aquí enfrente, ¿qué le diría o qué le preguntaría? Qué emoción, qué emoción. En realidad, nosotros vivimos la presencia del Señor diariamente. Lo vemos en el servicio que damos, los vemos en el necesitado. Y darle las gracias sería por permitirnos servir. Esa sería mi respuesta. Qué hermoso, doctora. ¿Alguna exhortación final y breve para nuestros hermanos, para cuidar nuestra salud mental? Que no duden en pedir la ayuda. Eso salva vidas. Que observen a las personas en su entorno, ya sea a su familia, a sus hermanos de comunidad, que no los aparten. Que es un mandato del Santo Padre estar ahí para ellos. Y muchas veces ellos no se atreven a ir por sí solos a buscar la ayuda. Entonces, usted, acompáñelo, por favor. Gracias, doctora. Gracias del alma. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por invitarme. Por venir a traernos tanta luz. Y por contar con mujeres de Dios haciendo una labor como esta. Ustedes ven qué interesante, qué maravilloso. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Y espero que tú también, hermano, hermana, en tu casa. Quédense con nosotros porque todavía nos queda mucho contenido aquí en Vida Integral. Hemos llegado, mis hermanos, al segmento Leer es Crecer. Lo hemos llamado así porque para nosotros entendemos que la mejor manera de crecer, no solo a nivel espiritual, sino en todas las áreas de la vida, es leyendo. La lectura es uno de los métodos de mayor amplitud mental, emocional y espiritual. Hemos sabido de muchos santos que han conocido a Dios a través de los libros. Y nosotros sabemos que un católico que no lee, miren, ustedes conocen la frase, yo no la voy a terminar. Tenemos que leer, debemos cultivar este hábito que nos llene el corazón de sabiduría, de conocimiento. Conocemos a Dios, pero también conocemos el mundo en el que nos movemos y podemos defender mejor nuestra fe. Este libro que les tengo aquí en el día de hoy no es un libro de fe. Pero no solamente tenemos que leer libros espirituales, es lo vital, es lo más importante. También estamos llamados a leer libros como este. Este libro se llama El enemigo conoce el sistema. Es de una periodista que se llama Marta Peirano y hace un maravilloso recuento de la injerencia de las redes sociales en nuestras vidas, de los medios de comunicación, de esos artefactos que usted y yo tenemos siempre con nosotros, los teléfonos y demás, esos teléfonos inteligentes. Esto es mucho más interesante de lo que parece. Hay que abrir los ojos. Estamos llamados a despertar y leyendo es una de las mejores maneras. Yo les invito a entrar en nuestras redes, arroba Hermis Félix y arroba Vida Integral TV. Cuéntanos si te ha gustado el libro. Puedes sugerirnos algunos y así entras en sintonía con nosotros y puedes ser parte de este programa. Espero que lo lean y luego me cuenten qué les ha parecido. Y hasta aquí la programación del día de hoy. Y esperando que les haya gustado, agradeciéndole a todos ustedes su sintonía, que hayan disfrutado de este contenido que hemos preparado con mucho corazón, que hayan aprendido con cada uno de nuestros invitados, exhortándoles a que estén con nosotros este próximo sábado a las 9 de la noche en Vida Integral. Mientras, puedes contactar con nosotros en nuestras redes, arroba Hermis Félix, arroba Vida Integral TV. Hasta el sábado. Bendiciones.